Una de las cosas que a veces nos preocupan a las personas que van a hacer sus trámites, que tienen un pecadillo por ahí, en California hay nuevas y buenas noticias, Ambrosio, para los perdones. Sí, miren, en California la ley cambió empezando el primer de enero de este año, que el proceso se llama en inglés, se llama a motion to vacate, una solicitud para retirar, cuando una persona se declara culpable, para retirar la declaración de culpabilidad, entrar una declaración de no culpable y que el caso sea votado. El proceso antes era muy difícil porque tenía que probar que el abogado anterior era incompetente. Ahora no hay que pasar ese paso y se hizo muy fácil. Entonces yo consejo a todas las personas que están tratando de arreglar sus documentos, para ser ciudadanos, residentes permanentes, si tienen un problema criminal en el antepasado, que debieran llamar a un abogado que sabe cómo hacer esto para empezar el proceso, porque a lo mejor hay una manera de permanentemente borrar el pasado para el proceso inmigratorio. Eso puede servir, Silvia, el proceso, porque en realidad no es tan difícil. Personalmente a mí me pasó y el consejo del abogado, siendo yo que no tenía nada que ver, el consejo del abogado fue declararte culpable porque así salimos rápido de esto y no pasa nada, y yo seguí el consejo del abogado y después tuve que hacer todo un proceso muy largo para poder, del cual tú también me ayudaste en eso, y la verdad que es muy difícil a veces. Entonces, ¿los perdones realmente sirven en la corte? ¿Se borra todo? Pues lo que han creado hoy día es algo muy bueno para la gente, porque esto sí es un remedio para los que han tenido delitos de que se dieron culpables, no sabiendo que iba a haber una consecuencia migratoria, de que iban a no poder arreglar sus papeles por causa de esa condena. Entonces, pueden ahora regresar a la corte criminal a decir que ellos no supieron de esa consecuencia migratoria, supieron de que en la corte criminal iban a estar cumplidos, pero cuando van con inmigración, ahora es una nueva consecuencia de que los limitan a inmigrarse. Entonces, ahora tienen que regresar a la corte criminal, explicarle al juez de que ellos no supieron de que ellos iban a no poder inmigrar en el futuro. Con esa causa, el juez lo va a tomar esa información y hacer una nueva decisión, lo que antes era mucho más difícil hacer. Entonces, es algo muy buena noticia para los que están en California, deben de consultar con un abogado criminalista. Y de nuevo, cuando están en una corte criminal, siempre es importante ir con un abogado de inmigración para saber las consecuencias migratorias que puedan tener en un futuro. Pero esto sí es una muy buena noticia. Cortito, Ambrosio. Entonces, cuando a una persona que está en la corte le están aconsejando que se declare culpable, ¿tendría que decir qué? Bueno, debieras primero hablar. Siempre, yo le digo a todos mis clientes que no son ciudadanos, que hablen con un abogado, que tengan consulta con un abogado de inmigración, porque ellos tienen que tomar en cuenta los problemas que pueden tener con inmigración. Ok, bien. Perfecto. Nos vamos a despedir. Gracias por la sintonía. Gracias a Ambrosio. Gracias, Silvia, por haber estado aquí en este programa. Espero que a ustedes les haya servido. Muchísimas gracias. Nos esperamos ver en el próximo Frente a Frente. Muchas gracias.